Yucarnales, bienvenidos al tercer capítulo de la Ruta Campera, donde descubrirán un cenote único en toda la península. Cenote que cuenta con una isla en su interior y por si fuera poco, también tiene sus propias grutas, que te dejarán con la boca abierta. Espero que disfruten de este episodio. Oiga, así este, mire mucha gente a visitar este cenote. Pues ahorita con esa temporada que acaba de pasar, de la Semana Santa, hubo bastante turismo, hubo bastantes citas. Y sí, sí llega mucha gente a visitar estas zonas. La gente va, sale de ahí muy contento, satisfecho de visitar estos lugares. ¿Son más americanos o más nacionales, o sea, de México, que vienen aquí a visitar el cenote de Zaguá? Nacionales y extranjeras llegan, o sea, de todos lados. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos, adelante. Hola, Eduardo Básquez, pasé. ¿Qué tal? 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 ¿Qué esperamos? Ya nos habían dicho que estaban en camino, nos avisaron, y pues por esta razón les quería comentar los ciertos precios que estamos manejando. 280 el acceso nada más al cenote, chaleco salvavidas, locker y baño. ¿Va? Aquí tenemos esta siguiente de 360, incluye también el acceso al cenote, un recorrido en unas cavernas, unas grutas que se encuentran a 70 metros al lado del cenote. El recorrido se realiza acompañado por un guía, adentro se observan vestigios arqueológicos, evidencias maya, restos de cerámica, todo cuenta con una cierta explicación. Le repito, 360, cenote, caverna, chaleco salvavidas, el locker, los baños y también el mototaxi que les lleva de aquí hacia la entrada del cenote, ya que de distancia son 400 metros, son como 5 o 6 minutos más o menos. También tenemos el paquete mayor que son de 580, aquí no me tienen traído el ticket, y ya prácticamente te incluye toda la experiencia, es que el servicio del restaurante, áreas de descanso, se les da la contraseña del internet dentro del cenote y en todas las áreas, ¿vale? 580, cenote, chaleco salvavidas, es que en la comida, en la bebida, prácticamente todo en general. ¿Está bien? ¿Está bien? La verdad es que había escuchado de un cenote que tenía una isla en su interior, pero no sabía qué era este. Ya vimos imágenes del cenote donde estamos yendo y no pensé que fuera así de impresionante. Ya había escuchado de un cenote que tenía una isla adentro, pero era solamente una, era piedra. Este tiene incluso vegetación, es como viaje al centro de la tierra, está impresionante este cenote. Bishabeles, frijoles, estamos yendo a conocer el cenote de Sakawa, Es Sakawa, de Sakawa, de Sakawa, tiene una isla, estamos yendo a conocer el cenote de Sakawa, que tiene una isla adentro, es el segundo objeto que tiene algo adentro, aparte de yo, por las noches, bueno, todo el día, y aparte de la sacudida de tripa que me está dando el pelanajo y que está manejando el mototaxi, así como Sam, es algo impresionante. Ahorita ya estamos caminando, ya estamos a unos cuantos metros del cenote de Sakawa, y la verdad es que a mí siempre me ha gustado la vegetación, estar conviviendo con la naturaleza, y con mis amigos más que nada también, y yo creo que vamos a llevarnos más que nada, vamos a quedar impresionados al ver este cenote que es único. ¡Bienvenidos, Crasseloles! ¿Cómo les está recibiendo el cenote de Sakawa? ¿Todo bien? Hasta ahorita todo bien. Bueno chicos, les doy las indicaciones, en este momento les voy a entregar una llave para que puedan dejar todas sus cosas en cuanto a mochilas y todo lo demás. Les voy a entregar la llave. Esta va a ser la llave de su noker, ahí van a poder dejar, así que todos solamente van a sacarlo indispensable, y ya pueden pasar a ustedes. Quiero preguntarte, ¿por qué el nombre de Sakawa? Bueno, se cree que viene del nombre Copo, que significa álamo Este árbol para los mayas era sagrado, ya que cuando ellos veían este tipo de árboles Sabían que iban a poder encontrar agua por debajo de la tierra Este lugar es muy completo, o sea, vean, aquí nos dieron el locker Y miren la parte del locker como está Es uno de los pocos cenotes que tienen todas estas amenidades, se les puede llamar así Y miren, los baños, las regaderas, el tipo que tiene de construcción muy colonial Piedra, hijo, se llama piedra Piedra, ¿no? Veo que estás mostrando esto, se llama piedra, no sé si en tu casa hay, se llama piedra Baño Baño Las instalaciones están muy bien para este lugar, o sea, sí les doy un 10 a todas las instalaciones Por lo que te ofrecen Miren, estos creo que son baños, bien bonitos todo esto Un disco rayado, de una buena canción Y mientras ella dormía, tomé el periódico En la sección de anuncios, esto apareció Si quieres piña colada Mirar el atardecer Si detestas el yoga Si es que amas comer Lo que puedes observar aquí es un cenote semiabierto Vamos a poder observar que la parte de lo que es la isla coincide con la parte de la bóveda Que quedó abierto, se cree que esta parte se derrumbó, ya tiene pues bastante tiempo Y cae y forma la isla Muy interesante lo que estamos aprendiendo Y a simple vista, la verdad es que el cenote impone bastante Y se ve muy hermoso, sobre todo por la vegetación que tiene en su interior Que muy pocos cenotes tienen La verdad es que nunca había venido acá Y está impresionante Pues, wow Es toda una bóveda Realmente parece que es un escenario hecho por alguien Pero no, es completamente natural La piedra es muy grande Hay muchísimo eco por lo mismo Es una caverna inmensa Y la isla allá abajo es irreal O sea, al de esta parece que alguien la hizo Pero no, esto es completamente natural Solamente si te pones a imaginar Y a divagar en tus pensamientos Que antes la cultura maya buscaba este tipo de lugares Y encontrar esto era un oasis O sea, tener acceso a esto era increíble Obviamente los mayas no tenían acceso con estas escaleras Seguramente ellos bajaban por las raíces de los álamos Pero aún así podían estar aquí Tener agua, tener sombra Y es impresionante Realmente nunca había visto un cenote que tuviera vegetación adentro O sea, que crezcan árboles dentro de un cenote Es increíble Yo creo que este es el único cenote en todo Yucatán Que tiene estas características Estoy muy sorprendido El hecho de que yo camine acá No es como que ustedes lo vean El lugar es algo muy mágico Muy espiritual Es como estar en la selva Pero no como la selva yucateca Que estoy acostumbrado a ver El hecho de que tenga las ramas y camines Entre cada una de ellas Te hace viajar a otro mundo Estamos literal en un lugar muy hermoso Estoy impresionado de conocer este lugar El agua me llama mucho la atención Lo mencioné en el capítulo anterior Que el color que tiene es azul turquesa Es un azul turquesa pues bastante natural Veo toda la biodiversidad O sea, la fauna que son los peces Y todo ese rollo que se puede apreciar a simple vista Está increíble Está muy bien cuidado este cenote Sakawá Y es impresionante La verdad tengo sentimientos encontrados Siento emoción La verdad sí siento un poco de miedo No sé por qué Tengo miedo No lo sé, no lo sé Pero se siente una vibra No tensa Una vibra como de respeto En este lugar Les estoy siendo muy sincero Entonces no estoy bromeando ni nada Y la verdad estoy muy impactado Es el primer cenote que me voy a meter Y va a ser aquí Al cenote de Sakawá El único cenote Que tiene una isla dentro ¿Cuál es la fauna que podemos encontrar aquí? Bueno, lo que pueden encontrar acá Mayormente es el pez llamado bagre O pez gato No son comestibles Pero ese aceite fortalece los pulmones Y la mayoría de la gente Lo utiliza para la asma Para la tos Para eso sirve Pueden encontrar también Langostinos Tortugas Bueno, aquí hay muchas clases De esa clase de vida También acá Iguanas, serpientes Monos Ya conocemos un poquito más De la historia de Sakawá Y ahora sí Llegó el momento De probar sus aguas cristalinas Pues como pueden ver aquí Es lo que comentaba En la parte baja Para que los niños estén Pues todas las edades Como si Veo esto como si fuera La orilla del mar Porque tiene como Tipo así como polvo O arena No es arena Pero es más bien como lodo Y bueno El kayak Igual puedes adquirir aquí En tu tour Ahí vemos a Sam Y a Jesús Novello Que no se quiso aventar Porque dice que El color El color Oscuro Pues que no vea el fondo Pues le da Como vértigo o algo Pero miren esta belleza Y nos tocó De que ahorita Pues no haya gente Y es para nosotros Todo esto Amigos, la verdad es que Para el cenote Que estamos visitando La experiencia que nos Acabamos de llevar De ver un cenote único Poderte subir en kayak Nadar Estar aquí Realmente solo Porque no tiene muchos turistas El precio es muy accesible Es más barato Que muchos otros cenotes Que son mucho más pequeños Y menos impresionantes Y si vienen aquí Van a apoyar realmente Al comercio local Y a estas pequeñas comunidades Que sobreviven Gracias a este tipo de lugares Que mantienen En excelentes condiciones La verdad es que No sé si Llorar en estos momentos Creo que he visitado Y he conocido Muchísimos sitios Arqueológicos Muchos cenotes Diferentes destinos En el interior del estado Pero este Sin duda Se lleva un 10 de 10 Es un lugar Muy, muy impresionante Y Miren, no lo digo yo Ustedes Cuando vengan acá O en las imágenes Se pueden dar cuenta De lo impresionante que es Nos comentan que esto En Pues En los conocimientos O lo que creían los mayas Esto es el inframundo Esa figura En forma de una mano Es un códice maya Y representa el número 15 Representa la agricultura Ese material Era obtenido De las estalatitas Cortadas Trituradas Hechas en polvo Y se sometía A 1200 grados Dentro de los hornos Las de color negra Para mí son importantes Porque en Yucatán No existe el barro O la arcilla De color negra Solamente en las zonas Volcánicas Esto da a entender Que estas personas Intercambiaban Su juego de vajillas Que es conocido Como trueque Este material Era obtenido De Belice Y de Guatemala Como dato interesante Es que los mayas Pensaban que las grutas Eran una puerta Al inframundo Y en este sitio Se hacían sacrificios humanos En honor a Xibalba Dios del inframundo Ese es un altar Ese es un altar De huesos De animales Magníferos Los huesos Que están registrados Es de la vaca Del cerdo Del caballo Y del venado No muestran Que hayan sido Cortadas O pasadas Por cocción Los animales A ser cazadas Eran traídas A las piezas Y se hacían rituales A dos dioses Llamados Xibalba El dios del inframundo Ahora los rituales Que hace mi ex Pone una foto No tiene nada que ver Amigos Es muy interesante Es muy interesante Todo esto La verdad sí Como que este lugar Te impone respeto No lo sé Como que sientes Una conexión Te imaginas Como era antes Y él ahora Y tú dices Qué chingones Eran nuestros ancestros Miren esto Miren Si las Si las lámparas No me importa Que no me veas Si no me están viendo Pero si no estuvieran Esto estuviera En total obscuridad Allí al fondo Tienen puesto Una luz neón Muy azul Y se ve Increíble O sea Jamás había visitado Una caverna De esta magnitud Y me hace Pues como dijo Novelo Conectar Con todo lo que ha Ocurrido aquí Con su historia Se siente algo Muy relajante Y sobre todo El desestrés Como que Como se los he dicho En este tipo de lugares Sirve como para Desestresarte Y pasarla Pues muy Muy tranquilo Vean esto O sea Increíble Lo que está En nuestro estado De Yucatán Y que muy poca gente Conoce Vamos a pasar Este túnel Amigos Solo ten cuidado Con la cabeza Oiga miren Este trayecto Para poder llegar A este otro cenote Pues es una experiencia También muy diferente A la anterior En el anterior Veíamos Vegetación Este está en medio De una caverna Lleno de estalactitas Por todos lados Y vean eso Es un espejo Y tal vez Vamos hacia allá Y parece que no tiene fin Y es el reflejo Del agua Se ve No manches Vean eso Todas las estalactitas Se reflejan en el agua Se ve un poquito De movimiento Seguramente de peces Y nos podemos meter ahí Vamos Pues miren Podemos entrar hasta acá Podemos acceder Hasta la orilla del agua Pero no podemos Meternos a nadar O a bañarse Eso está prohibido No hay autorización Sin embargo Como lo han hecho Es por exploración Y fue de esta manera Como encontraron Todos los restos Que podemos ver exhibidos Cerámica Huesos Todo eso Se encontró en este cenote Para poderlo hacer Supongo que tuvieron que bucear Y lo podemos ver Nada más Apreciarlo Tomarse fotos Pero no meterse a nadar Yo le hacía Una pregunta A un arqueólogo Y le decía ¿Por qué los mayas Sacrificaban a tanta gente? Ellos me dicen Que con la llegada De la conquista Llegaron muchas enfermedades Como la sarampión La viruela O muchas enfermedades La cultura empezaba a caer Y los grandes cirujanos Al ver que sus amigos Empezaban a fallecer Cortaban Examinaban Y al no encontrar Que los estaban matando Los cuerpos Eran arrojados Dentro de los cenotes Y era para no Contaminar el medio ambiente Ahorita estamos en una parte De la caverna Donde no es accesible Para los turistas Sin embargo Nos dieron el acceso Y la primicia A este lugar A nuestras espaldas Se puede ver Una piedra Que como lo mencioné Hace rato Estuviera escarchada Tiene muchísimo brillo Aquí los turistas No llegan Porque pues el acceso Es casi Pues peligroso Vaya Para acceder Pero ahorita Nos están haciendo el honor Nuestro guía De mostrarnos Este lugar Para ustedes Y nosotros reflejar Lo bello De nuestro estado De Yucatán Algo que me gusta De esta caverna Es que está Completamente iluminada Entonces puedes apreciar A detalle Cada formación Que hay aquí adentro Hay muchísimas grutas En todo Yucatán Muchísimas cavernas Enormes Pero esta ya está Iluminada Ya tienen los caminos Y puedes ir directamente Al lugar donde tienen Los huesos Donde tienen Las rocas brillantes Donde están las estrellitas Más grandes Donde está el agua Y eso se valora mucho Porque puedes documentarlo Como se lo estamos Compartiendo ahorita A ustedes Porque si no traje Si esto No estuviera iluminado Como ahorita Se vería muy poco De lo que realmente es Estoy muy Muy impresionado Por la experiencia Que estoy viviendo Jamás había estado Dentro de De una caverna Y la verdad Como le dije a Lalo Hace ratos Haces una conexión Con la naturaleza Tan chingona Que Echas tu mente Los millones O miles de años Atrás que han pasado Y La historia Que se ha escrito Todo Todo lo que hacían Otros ancestros Y dices Wow Esto es Increíble Y pues no nos queda Más que decir Que invitaros A venir a este lugar La verdad Es que yo no conocía Las cavernas Y solo se muestra Nada más El cenote O sea La isla Que he visto En redes sociales Pero nadie muestra Así como Todo lo que tiene El cenote De Sacuá Para Para explorar Y ver Es Si esto No tuviera luz Yo no me imagino Como los mayas No sé si a través De fuego O algo así Ellos entraban A estos lugares Para explorarlos Y porque La verdad Es que se impone Demasiado Es un lugar Muy fresco A diferencia De cuando entras Un cenote Y se siente Mucho bochorno Aquí Es como si Estuviera una temperatura Como de 25 O 24 grados Aproximadamente O sea Es muy fresco El lugar Les recomiendo Muchísimo Venir acá Porque me he quedado Con la boca abierta De conocer Este sitio Mira Representa Lo que es Una fecha Y allá En ese rostro Aparenta Lo que es Un códice Representando El día Los mayas No creían En la muerte Creían en la reencarnación Así que nunca Ponían el día Y la fecha De su muerte Ponían el día Y la fecha De su reencarnación O de su renacimiento Yo carnales Después de haber recorrido Las cavernas Haberte bañado En el cenote Puedes venir a relajarte En este área Donde pueden ver Que hay muchísimas hamacas Puedes acostarte Y pues relajarte Un ratito Para después Desgustar De esta tiendita Que mi amigo Sam Larenas Te va a explicar Que puedes encontrar Y pues miren Salido del cenote Obviamente da hambre Después de la nadada Y aquí tenemos Una tiendita Inmediatamente saliendo Y aquí pueden encontrar Helados artesanales Que se preparan Con los productos Que hay aquí En la región Tenemos de limón De coco Y de cappuccino Y obviamente No podían faltar Las bebidas Aquí tenemos Agua simple Refrescos Electrolitos Y obviamente Una chera bien fría Y bueno Para botanear Tenemos aquí Toda la gama de papas Que todos ya conocen Ojalá nos patrocine Algún día sabritas Y recuerden amigos Que si vienen a Yucatán El cenote Sacaguá Deben visitar Y si me permiten Ya me voy a volver A clavar Pero al cenote Luego nos pusimos En camino A una comisaría Donde conoceríamos A unas mujeres Con una trayectoria E historia increíble Conocidas no solo En el estado Sino en todo el país Y fuera de él Pero esto te lo cuento En el siguiente capítulo De La Ruta Campera